y qué tal amigos te traigo otro vídeo para el canal ya que sigue funcionando el de duplicar solo sin ayuda nuestros isis para generar mucho dinero como puedes darte cuenta estoy aquí con lo que es mi dúplica fuera de lo que es el búnker el cual necesitamos un búnker un centro de operaciones como todo método tiene sus requisitos y en el centro de operaciones el espacio de almacenamiento número 3 igual con este requisito puedes también recibir autos en este método vamos a requerir de un dunefa vale para los que tienen el pack lo tienen gratis y si no lo tienes pues también lo puedes hacer pero tendrías que comprarlo como te estoy mostrando aquí tengo en lo que es las maquinitas un dunefa ya comprado ya listo vale y te vuelvo a repetir si no tienes comprado el pack de inicios criminales obviamente tienes que comprar un dunefa y en el momento que tú hagas tu dúplica con un easy pues se va a elevar lo que es el valor y te van a dar arriba de 2 millones 300 aproximadamente vale entonces aquí te voy a mostrar una manera mucho más fácil más rápida dejamos lo que es nuestro easy y de preferencia que tengas los iconos personalizados como lo haces desde el menú de interacción donde dice ocultar le vas a dar personalizados y le vas a ir dando a todos vale aquí iniciamos la actividad buscamos a alguien con puntería diferente vamos a aceptar la primera y vamos a cancelar la segunda el cual nos va a producir un error y como puedes darte cuenta nos deja en la ubicación que está esa actividad y con lo cual pues nos teletransportamos mucho más fácil mucho más rápido y eso lo hace más rápido este método ok aquí pues como tengo una actividad cerca de lo que son las maquinitas esa me ayudó ok una vez entramos a lo que es el arcade en el garaje yo ya te mostré que tengo un dune comprado ahí esto es masivo si tú tuvieras este en este caso tú puedes llenar cualquier garaje desde club nocturno maquinitas instalaciones siempre y cuando no tengas el avenger o no tengas el mecánico de armas el taller de arena y esos son los garajes que nos sirven para nosotros poder duplicar estos dunes con este método aquí le vamos a dar flechita y vamos a acelerar si ves que no te está dando vamos a seguir dando flechita para hacer más ágil este método aquí como puedes darte cuenta le estaba ayudando al mismo tiempo pero siempre le ganaba la flechita derecha entonces aquí hay que coordinarnos vamos a darle flechita derecha y acelerar al mismo tiempo y como puedes ver y darte cuenta aparecemos en la calle sin dune por unos segundos apareció pero en ese momento desapareció entonces aquí si te sale todo bien pues ya estamos del otro lado como puedes darte cuenta es una sesión pública y vamos a teletransportarnos nuevamente vamos a iniciar la actividad por eso es muy importante tener los iconos activos en personas y personalizados y activados vale aquí nos unimos a alguien con puntería diferente ya sabes la primera alerta la aceptamos la segunda alerta la cancelamos para que se produzca el error y nos deje cerca de la ubicación en este caso que es el búnker y ya estamos aquí con este método pues básicamente ya no necesitas tener un bus que lo pides mediante seguro y ser y ahora vamos a entrar a lo que es nuestro búnker y tiene que estar el isi que nosotros dejamos ahí fuera de lo que es nuestro centro de operaciones si no te llegas a funcionar hay que volver a repetir los pasos vale entonces una vez que ya viste que el isi está aquí pues en el momento que nosotros subimos la placa le tiene que cambiar por eso son placas limpias y ahora lo vamos a almacenar a lo que es nuestro centro de operaciones para guardar y trasladar esa dúplica a las maquinitas vale entonces como puedes darte cuenta nuestra dúplica la seguimos conservando y ahora ya tenemos nueva dúplica nuevo y si el cual nosotros podemos vender y tiene un valor alrededor de un millón ochocientos recuerda que puedes duplicar las dúplicas que tú desees solamente hay que vender y yo te recomiendo vender dos máximos 3 al día de la vida real con diferencia de una hora vale esto es como puedes darte cuenta ya te mostré mi dúplica que está en las maquinitas y nos seguimos quedando con nuestra dúplica que empezamos vale entonces ya sabes si te gustó el vídeo dale like compártelo suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo adiós fue